Este domingo, Hogar Betania ha llevado a cabo una ruta de senderismo con un fin solidario a través de la Sierra Carbonera. La expedición, compuesta por senderistas de todas las edades, ha comenzado la marcha desde Santa Margarita, donde se han podido visualizar algunas réplicas de herramientas, armas útiles e ídolos de la prehistoria que han mostrado en persona. Pues recibimos una ayuda de la Consejería de Igualdad para hacer un proyecto de ayuda a las familias. Serían becas a las familias que tenían hijos en edad escolar y la partida no daba para la cartelería. Queríamos hacer carteles pero no teníamos fondos para los carteles. Entonces se nos ocurrió a Carmen y a mí hacer esta salida con la idea de recaudar algún fondo para hacer estos carteles. Costaría cinco euros el poder visitar esa cueva que se ve allí al fondo. Es un abrigo donde podemos encontrar el molde de un hacha. Hicieron el molde de un hacha para fabricar hachas seguramente de cobre o de bronce, a saber. Y también detrás hay un abrigo donde está la única pintura rupestre que hay aquí en la línea. Se han realizado tres rutas. Una de ellas con visita a un túnel protagonista de la Segunda Guerra Mundial. Y el precio ha sido de tan solo cinco euros que serán destinados a la recaudación al programa de becas de familias con niños y niñas desfavorecidos. Hacemos réplicas de la prehistoria de hachas, cuchillos y utensilios. Y luego los más atrevidos pues subiremos a las torres repetidoras que están allá arriba en la sierra. Y cruzaremos un túnel que pasa por debajo también de la sierra hasta San Roque. Porque a mí me gusta mucho el senderismo. Ya lo sé que a Manolo también le gusta. Y es algo interesante porque vivimos muy cerca de esta sierra y hay muy poco conocimiento. Y es una forma la gente conoce también el trabajo de Hogar Betania, que ayuda mucho a familias con necesidades en la línea. Entonces, eso, es algo solidario y importante, sí. Con esta iniciativa, aparte de conocer la historia de nuestra localidad, Hogar Betania pretende destinar la recaudación al programa de becas de familias con niños y niñas desfavorecidos.